Estoy en la explanada de Tribunales 1, aquí en donde está también la sede del Tribunal Superior de Justicia. Aquí hay una concentración muy importante de docentes que están, por supuesto, nucleados en la UPC en el día de la previsión social. Y en este contexto, aquí se reclama, ante el Tribunal Superior de Justicia, el cumplimiento del fallo bocio y el pago del 82% móvil. Y es por eso que aquí se han reunido para reclamar esta cuestión que, en realidad, también viene desde hace muchos años. Posteriormente, irán a la legislatura provincial por la derogación del diferimiento de dos meses de los aumentos para los jubilados. Bueno, es por eso que aquí están reunidos. Cabe mencionar que muchos de estos docentes son los que ya están trabajando de manera presencial en las aulas. Muchos de los cuales también, cabe agregar, se enteraron a través de los medios este regreso a la presencialidad. Bueno, que se va, en definitiva, a realizar y efectivizar a partir del próximo 27 de septiembre. Aquí están reunidos y marcharán luego hacia la legislatura. ¿Qué es Andy? Bueno, ya ven, estamos mostrando y contando lo que pasa en las calles de la ciudad. Evitar circular por esa zona, ¿no? ¿Todo mostrado y...? Contado. Ahí está. Sí, estás en relación...